Buenas tardes a todos, bienvenidos a la primer clase de estabilidad 2 a distancia, este es nuestro tercer cuatrimestre, ya en esta modalidad, creo que nos fuimos adaptando bastante bien, así que van a ver que tenemos una dinámica un poco aceitada, porque sabemos cómo funciona esto, cómo comunicarnos, así que creo que va a estar bueno, que no sean los primeros en vivir esto en estabilidad 2, así que aprovechémoslo. Bueno, me presento, mi nombre es Ariete Arlitsky, estoy a cargo del curso y acá tengo unos cuantos colaboradores, ayudantes que están conmigo, que nos van a dar mal y nos van a ayudar durante el cuatrimestre, ahora los voy a ir presentando, y la idea de la clase de hoy es arrancar con una presentación, indicando todos los aspectos burocráticos, llamémosle de la materia, y después sí, vamos a empezar a hacer un poco de repaso de estabilidad 1, porque como ya les habrán dicho, tienen 3 estabilidades durante la carrera, pueden hacer 4 también, incluso Bautista 1 en los 60 está haciéndola 4, así que, nada, es un camino que está en mitad de camino, se podría decir, y todas las materias están unidas, así que tienen que saber los conceptos de las estabilidades anteriores, y por eso vamos a hacer un pequeño repaso, que lo vamos a hacer, van a tener un TP al respecto, y es importante que los dos temas que vamos a tocar, que son geometría de las masas, y de armas características, lo tengan bien entendido, así que voy a pasar a presentar, y cualquier duda que tengan me pueden parar, lo digo por primera vez en el cuatrimestre, mis clases son muy interactivas, con interactiva me refiero a que voy a preguntar, voy a hacer tiempo para que respondan, así que es bueno que ya se vayan soltando, digamos acá, la idea es que se pueden equivocar, pueden responder bien, pero que no sea una clase monótona donde hable yo solo y no sepa si están del otro lado, así que vamos a ir dando un par de pautas, así está mejor esto, y como sabemos que la virtualidad llegó y no sabemos cuándo se va a ir, nada, tenemos que adaptarnos y buscamos la mejor forma de hacerlo, así que nada, voy a compartir pantalla, por las dudas, aunque ya lo deben saber, todas las clases se graban completamente, y después las subimos a Youtube, así que nada, sepan eso, pero no debería privarlos de hablar y hacer todo lo que haga fallo, entonces comparto pantalla, díganme cuando estén viendo la pantalla, ya estamos vemos, vemos, sí, sí. Perfecto, bueno, entonces, a ver, vamos a hacer así, bien, entonces vamos a empezar la materia con esta pequeña presentación respecto a los aspectos operativos, funcionales, administrativos y formales de la asignatura, en esta edición, clases a distancia, y vamos a ver de qué se trata un poco esto. Acá a lo largo de la presentación van a aparecer algunas fotos que fue sacando uno de los profesores de la materia, y le gusta que vayan viendo todas las cosas que se pueden hacer siendo ingeniero civil. Entonces, a ver, la estructura del curso está clara, vamos a tener las clases teóricas y las clases prácticas, y las clases teóricas van a ser los días martes, de 9 a 1, y las clases prácticas, vamos a tener dos cursos, donde el curso de la noche, que es el 001, es de 18.30 a 22.30, los jueves, acá ya empiezo a hacer hincapié que el horario es 18.30, o sea, 18.30, yo arranco con el buenas tardes a todos, o sea, 18.30 puntual se arranca, y entiendo que la virtualidad cansa más que una materia presencial, entonces está pactado, en reglas generales, puede ser un poquito más o un poquito menos, que a las 20.30 hay un primer intervalo de 20 minutos para descansar, tomar algo, y retomamos hasta las 22.30. Por lo general, en función de cómo vengan las entregas de TPs y las consultas, alrededor de las 22, vamos a ir a lo que yo llamo las mesas virtuales, donde van a estar con sus grupos de TPs, y vamos a ir sacándonos las dudas que tengamos de los TPs, ¿está bien? Y por otro lado tenemos el curso de la mañana, que, bueno, es de 9 a 1, y acá ya también lo voy diciendo, porque quizás nos ayuda para ir controlándolo. Creo que todos ya están inscritos al campus, y Felipe, el JTP de la mañana, mandó un mensaje donde les pedíamos que entren a un link de Google Sheet, que le pido a alguno de los chicos, si lo tiene ahí a mano, que lo compartimos, que lo peguen en el chat, por favor. Y entonces, que se metan a ese link, y completen, por favor, si van a quedarse en este curso, si se había anotado en este curso, y por alguna razón quién era mañana, o si son condicionales, y se quedan en este curso. Entonces, de esa forma, en un rato vamos a evaluar cuántos somos, si vamos a tomar todos los cambios de curso, que en principio la idea es que sí, pero notamos una pequeña preferencia por la mañana. Entiendo que fue un tema horario, porque a todos más o menos nos recomendaron bien, a mí no sé, pero a los demás sí. Entonces, nada, está bueno que sepamos dónde quieren estar, y si es lo posible, les vamos a dejar elegir eso. Pero para nosotros organizar los trabajos prácticos, y los ayudantes, necesitamos saber si se quedan acá, si se van a cambiar, y ya aclaro, si hay algún recursante, que por favor también lo complete, porque no vamos a tomar los TPS aprobados de cuatro meses anteriores. Seguramente habrá algunos comentarios más al respecto, pero es importante ya arrancar con esas cositas. Entonces, los docentes de las clases teóricas, ya entiendo que tuvieron la primera clase con Mario, es uno de los profesores, y el otro profesor es Luis Sosti. ¿Está bien? Seguramente de la clase próxima, la teórica. Y por parte de la práctica, les voy a ir presentando a cada uno de los integrantes, si quieren saludar, por lo menos levantar las manos y conocen la cara. Fíjense, ya también arranco con algunos comentarios, que la idea es, en lo posible, estar con las cámaras prendidas, porque, digamos, facilita mucho el intercambio con ustedes, y se hace mucho más diáctrica la clase, estamos más atentos, entonces les vamos a pedir, en lo posible, salvo que tengan alguna complicación en sus casas, que prendan la camarita, porque nos parece que es mejor, y ayuda al desarrollo de la clase. Bien, entonces, integrantes, bueno, acá estoy yo, Natalia Bruno, que está llegando del trabajo, algunos días le toca ir a la oficina, a la oficina, digo eso porque yo vivo con ella, después la van a ver y va a estar sentada acá al lado mío, y para que vean, si ven el mismo fondo, que no haya nada raro, es ella que está acá al lado mío, todavía no llegó. Después tenemos a Marcos, Marcos, no sé si querés saludar, contarles algo ahí. Buenas, ¿cómo andan? No, más que nada decirles que esta materia es una materia muy linda, y también muy pesada, que en la cual tienen que dedicarle tiempo a hacer los TPS, a ser parcialitos, a practicar y practicar, y que aprovechen que tienen, ahora tenemos nuevos ayudantes, tenemos un nuevo equipo, y somos bastantes, así que todos tenemos ganas de enseñarles y estamos dispuestos a contestar cualquier duda que tengan, así que nada, todos tiramos por el mismo lado. Buenísimo, gracias Marcos, seguimos con la presentación, tenemos a Bauti, ahí seguramente lo conocen de otras materias quizás, de otras ediciones. ¿Qué tal? Sí, no, lo mismo de Marcos, yo en general vengo a saludar, en general a las seis y media. No hace falta que digan nada, saludar para que vean las caras y vean lo lindo que es ver a un docente en una cosa que se mueve y no una cosa estática, me parece que da el pie. Después igual, cuando termine esto, voy a empezar a motivarlos más para que prendan la cámara, pero ya un primer indicio de que me estén viendo a mí en una cámara que se mueve y puede mover las manos, bueno, listo. No vamos a seguir ahora con eso. Pensé que me estabas diciendo lindo a mí, pero bueno, gracias. Algo a tener en cuenta de los cuatrimestres pasados es que hay una relación entre las personas que participan en clase y las personas que aprueban la materia al final del cuatrimestre. Sí, hay sorpresa, hay sorpresa, ahora vamos a hacer unos highlights del cuatrimestre anterior y van a ver que quizás alguno de ellos o casi todos están acá, me parece, como colaboradores ayudantes, así que hay highlights. Entonces, tenemos a Araceli que estaba teniendo un examen o estaba en otra materia, otra de las ayudantes. Tenemos a Mike, a Miguel García que está ahí. ¿Qué tal acá? Buenas tardes. Grande ahí, Miguel. Después tenemos a Amelia, que está también. ¿Amelia? Hola. Hola, Amelia ya tiene un par de amigas, así que está arreglada acá. Después tenemos a Raúl, que Raúl también creo está cursando y se va a sumar con nosotros cuando pueda. Fíjense que la mayoría son alumnos, en este caso yo ya alumno de grado no soy, sigo estudiando pero no de grado. Así que después tenemos a Manuela. ¿Está ahí? Hola, ¿cómo andan? Bueno, yo espero que aprendan y que se diviertan también. Ahí está, lindo mensaje. Claro, bueno, muchos también de los que están acá, fíjense que cursaron de manera virtual y les gustó, digamos, cómo avanzamos en el trayecto y se sumaron ahora de este lado. Así que está bueno que digan que se diviertan porque ya les da una pauta de que no, vamos a aprovechar realmente los beneficios que nos está dando la virtualidad. Más allá de que nos da la ventaja, vamos a aprovechar los beneficios más que ver las de ventaja. Después tenemos a Antual, que no lo... Ah, sí, está ahí, está Antual. Está como no va a estar. Ahí está. Buenas, ¿cómo están? Sumando a lo que decía Manu, aprovechen, es una materia que siempre da para incluso divertirse y si se pueden a buscar, creo que pueden encontrar videos de nosotros riéndonos incluso en YouTube para hacer buenos stickers. Así que, nada, aprovechen. Buenísimo, gracias Antual. Después tenemos a Agustina. Agustina, ¿estás por ahí? Sí, acá, hola. Ok. Bueno, yo la cursé el 4 y pasado con Ame y con Emi. La cursamos acá en el Grupo Ariel, en el curso. Y bueno, sí, que la pasen bien y que la disfruten porque es una materia re distinta lo que venimos viendo. Estabilidad 1, como que, nada, está buena. Es como que arrancás con otra cosa. Así que, eso, que la pasen bien. Ok, gracias. Está bueno, porque dan mensaje como si fuera una fiesta esto. Estamos arrancando a ese nivel, imagínense. Pero sí, lo que dice Agustina es importante porque esta materia, como también ahora voy a mostrarles, es el puntapié para toda la batería de materias que van a tener después en la carrera, como hormigón, metálicas. Acá es donde realmente empiezan a ver algo de realidad de un ingeniero, dimensionar una viga, dimensionar una columna. Nada, se empiezan a dar cuenta de las magnitudes y las resistencias de las cosas. Por eso en otras carreras, mejor dicho, en otras facultades, se llama resistencia de materiales esta materia. No se llama estabilidad, sino que se llama resistencia de materiales. Después tenemos a Nico I. A Nico Ibañez, ¿está por ahí? Buenas noches. Ahí va. Perfecto. Ahí está el Nico. Después tenemos a Emilia. Emilia. Hola. No, yo me quiero sumar a lo que... Uy, se escucha, te he cortado. Y que esta materia es re, re linda. O sea, parece un montón al principio, pero es re linda, así que posta. Aprovechen. ¿Me escuchan? Ahora sí, sí, sí. Apareció todo después rápido, pero se escuchó. Se entendió el mensaje. Si querés repetirlo igual. ¿Eh? Bueno. No, no, está bien nada. Y tengo medio problemas de Wi-Fi, así que bueno, eso. Pero no, que aprovechen. Ok, bueno, que aprovechen. Es el mensaje importante. Y después tenemos a Santiago. Hola, chicos. Bueno, nada, también lo que dicen los chicos, tipo, aprovechen, hagan preguntas, abran, prendan la cámara, abran el micrófono y siéntanse libres de preguntar lo que quieran. Y disfruten. Ok, bueno, eso también es algo importante. Si alguien ya tiene una pregunta o algo, puede, digamos, la idea no es que lo hagamos tan estructurado de tener que levantar la mano, no sé qué, pueden liberar el micrófono y hablar siempre y cuando sea, digamos, para sumar. Después ahí tenemos a Araceli, que se acaba de sumar. Hola. Ahí está. ¿Cómo andan? Bienvenidos y bienvenidas. Muy bien. Entonces, ahí tenemos a Araceli y acá, bueno, acaba de llegar Natalia. Ahora, en breve, cuando en la parte final la vamos a presentar también. Y vamos a seguir adelante después de esta presentación generalizada. Ahora, entonces, ya yendo a lo que es la organización de las clases de trabajo prácticos, lo que vamos a hacer siempre es arrancar, como dije, seis y media. Y la idea es para entrar en sintonía, es repasar principalmente los temas que vieron la teórica, de manera de interactuar un poco y llevar a tierra esos conceptos. Y, nada, arrancá después nuestros ejercicios. A veces también vamos a explicar algunos temas que no se vieron particularmente en las clases teóricas. Y también a veces el punteo este lo podemos hacer en la mitad de la clase, no siempre específicamente al principio. Vamos a dar distintos tipos de ejercicios, algunos típicos, distintivos, algo que tengan en particular. Y después vamos a tener la parte de trabajo en mesa, como decía, que es lo que yo llamo trabajos en salas virtuales, donde van a estar con sus ayudantes, viendo el tema de trabajos prácticos y lo que haga falta. Entonces, la organización de la clase de trabajos prácticos. Vamos a explicar ejercicios, algunos son netamente teóricos, como lo que ya estuvieron viendo con Mario, de estado de tensión, estado de deformación, donde no ven mucho la física. Después sí la vamos a llevar y la vamos a entender todos. Pero bueno, vamos a tener ese tipo de ejercicios. Vamos a analizarlos desde el lado cuantitativo, para tener ideas de las magnitudes y de los valores que estos tienen. Vamos a trabajar también con estructuras reales, que esa es la parte más interesante también, porque van a poder dimensionar. Después vamos a tener algunos ejemplos. Tenemos secciones también en la materia, hay una sección que se llama Marcos y la realidad, que ahí vamos a ver estructuras reales en serio. Vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué está pasando. No sé si hoy ya tenía una sorpresa, no nos llamó a charlarlo, pero no ha estado pautada para hoy, pero siempre puede haber una magia. Sorpresas son sorpresas. Siempre puede aparecer. Lo que hacemos es ver las aplicaciones que vemos en la materia en la realidad. Claro, claro. O sea, nada, los fuimos mostrando, aprovechando nuevamente la virtualidad. Y nada, como podemos mostrarles algún videíto o algunas fotos, y digamos, son fáciles de demostrar. Necesito un proyector, como en una clase presencial, lo estamos aprovechando y Marcos nos va a traer algunas cosas. Entonces ahí no solo vamos a hacer ejercicio de estructuras reales, sino que Marcos va a mostrarles alguna estructura real que se haya calculado. Y nada, lo importante es que siempre vamos a analizar los ejercicios y no solo vamos a resolverlo directamente, sino que vamos a tener una metodología también que nos parece que está buena, donde vamos a plantear un ejercicio, vamos a intentar resolverlo, digamos, viendo el enunciado, o sea, viendo qué herramientas vamos a usar, lo vamos a hacer entre todos, vamos a discutirlo, y recién ahí vamos a hacer el desarrollo del mismo. Y lo importante es que siempre saquemos una conclusión que nos dé el ejercicio para aplicarlas en otros y no tener ningún tipo de problemas en otro tipo de ejercicios. Como decía, la resolución de ejercicios buscan mostrar una metodología, o sea, que todos entendamos por qué lo hacemos, cómo lo pensamos. Por ejemplo, tener mucho cuidado con las unidades es algo que suele pasar, que se confunden con las unidades o no lo verifican y después le dan un resultado que era incoherente o se olvidaron de dividir por algún término. Y bueno, acá siempre hay algunos comentarios de que nosotros buscamos ser eficientes, tener una excelencia, o sea, estas son algunas cosas que le gusta marcar bien a Luis y está bueno que también las sepamos. Bueno, como decía, vamos a generalizar las conclusiones para poder aplicarlas a otros ejercicios. Y, por supuesto, vamos a arrancar con un ejercicio sencillo, fácil de seguir, y después vamos a ir aumentando la complejidad del mismo. Bien, entonces, ¿qué tenemos por acá? Como había comentado Agustina, la idea de esta materia les va a abrir un montón de caminos, por eso nosotros vamos a tomar lo que teníamos de Estabilidad 1 y lo que aprendan de Estabilidad 2 lo van a llevar a lo largo de toda la carrera. En la vida profesional, cualquiera que trabaje haciendo cálculos usa esta materia como base. O sea, obviamente está Estabilidad 1 que les permite calcular cuánta carga va a llevar una estructura, pero Estabilidad 2 para dimensionar, como les dije recién, resistencia material la van a usar siempre. Si alguno va a dedicarse al cálculo, seguro se va a acordar de esta materia y se va a acordar de nosotros. Entonces, eso es importante. Nosotros vamos a, como dice ahí, se pretende dar nuestra propia materia, vamos a proyectar lo que vemos acá, lo vamos a ir avanzando durante el transcurso de la materia y también para otras materias que siguen. Entonces, ¿qué más? Aprobación de la asignatura. Acá ya empezamos con los temas que quizá les interesan. Vamos a ver cuántos somos. A ver. Alguien me dice cuántos. 39. Estamos bien, ¿no? Bien. Estamos, estamos, estamos. Bien. ¿Qué más? Sí, deberían ser 30 ellos, más o menos. Claro, sí, porque somos unos cuantos. Está bien, 30. Bueno, vamos a esperar si se siguen sumando. Ahora voy a repetirlo de que se inscriban al curso correctamente. Entonces, ¿cómo vamos a aprobar la materia? Básicamente tiene dos partes. Aprobación del curso teórico práctico y, un segundo, y aprobación del examen final. Para la aprobación del curso teórico práctico vamos a tener tres partes, que van a ser tres notas. Entonces, vamos a tener realización y aprobación de las guías de trabajo prácticos, aprobación de los parcialitos o del parcial, según la modalidad optada, ahora vamos a entrar en detalle en eso, presentismo en clase, trabajo en clase, estudio continuo y constante, realización de los ejercicios, consultas, concepto del alumno. Acá, nuevamente, como ya se estarán dando cuenta, insistimos mucho en la participación. Si no es acá, que sean las mesas, pero que estén presentes, que consulten. Después van a tener distintos canales con los distintos ayudantes para seguir consultando durante la semana, por mail, por algún grupo que se arme, pero están esos canales, así que aprovechémoslos. Y esas son las tres partes que tenemos que aprobar para la aprobación del curso teórico práctico. Entonces, idea de trabajo prácticos, vamos a tener diez trabajos prácticos. Como les dije recién, el primero es repaso de estabilidad uno. Y, bueno, fíjense que son unos cuantos, son nueve en total. Durante la cursada nos vamos a concentrar en los primeros ocho, los primeros ocho, porque el noveno en realidad también se va a hacer durante la cursada, pero se va a evaluar recién la etapa o instancia de coloquio, que es lo que están rindiendo sus compañeros que están un año más adelante o un cuatro meses más adelante, la sala de al lado. Entonces, diez trabajos prácticos, ¿qué más tenemos? Presentación de trabajos prácticos. Acá, esto, vamos a detenernos también un poquito más. Van a ser grupales, ahí puse entre cinco y seis, eso va a depender también de cuántos terminemos siendo, si somos poquitos, quizás van a ser menos o más, bueno, eso lo vamos a definir, porque también nos está pasando que en grupos muy chicos después abandona alguno y les cuesta después tomar todos los ejercicios a los que queden, así que vamos a intentar que eso no pase. vamos a tener caráctulas de trabajo práctico que también son muy importantes, donde se van a descargar de la página tres tipos de carátulas, en realidad una carátula que es la carátula general aprobación del curso de trabajo práctico, que esa no la estamos usando porque, digamos, queda todo registrado en la virtualidad y, nada, si quieren ser prolijos exactamente, la pueden mandar y hacer un seguimiento con sus ayudantes, pero no la estábamos firmando, pero sí las carátulas de aprobación de los trabajos prácticos y la hoja de comentarios la vamos a pedir y nos parece muy importante, o sea, ustedes van a van a van a ejercer la profesión, iba a decir van a ser ingenieros, pero alguien me dijo que prefería no decir que van a ser ingenieros, pues los quemo, así que, pero van a ejercer la profesión en algún momento, y tienen que ser prolijos, tienen que entregar cosas que se entiendan y seguir ese alineamiento, les va a enseñar y les va a ayudar porque después se van a juntar muchas cosas y no lo van a poder ordenar y se les va a complicar realmente, entonces, por favor, trabajo práctico, recuerden que en la primera hoja ya todos deben saber usar un programa que mezcle PDFs, PDF-SAM, el ScamScanner o lo que sea, lo pueden hacer tranquilamente, entonces, para entregar un trabajo práctico, recuerden, carátula de aprobación de ese trabajo práctico y hoja de correcciones, porque eso nos da la idea de cómo, de cuáles son las observaciones que tienen que ir haciendo los trabajos prácticos, los trabajos prácticos los pueden hacer a mano, los pueden hacer en Word, en Excel, Madcap, dibujos, mientras esto sea prolijo, sea prolijo y bien ordenado, y nada, parece una pavada también, pero las hojas tienen que estar numeradas, porque a veces se confunden y ponen la hoja 2 en lo último y si no tenemos numerado no sabemos dónde va y tiene que estar en un único PDF, nada de mandar un archivo por cada ejercicio o algo así, ¿está bien? Entonces, seamos ordenados en ese aspecto. Realización de trabajo práctico, como decíamos, prolijos, todas las carácteras, completos, dibujos bien realizados, prolijos, o sea, esto también es importante que lo agregamos, no borrar las correcciones y entregar las hojas nuevas, porque si no nos perdemos de cuál es el error que tuvieron y nos cuesta, nos lleva mucho más tiempo hacer la corrección y no solo, digamos, es un tema de tiempo nuestro, sino tiempo de ustedes en recibir la devolución nuevamente. Entonces, por favor, las correcciones no las borran, adjunta una hoja más, ¿está bien? Salvo que sea bueno cambiar un número y lo ponen arriba, pero intenten no borrar nada y menos borrar la hoja de observaciones que realmente no lo van a hacer. Bien, vencimiento de trabajo práctico durante el fin de semana. Ahí, ¿de dónde te interrumpa? Sí, sí, lo que quieras. Por un lado, se te está cortando un poquito, pero muy poco. A veces en internet, no sé si... Sí, capaz de comer a pagar la camarari. No, nunca. Hubo un par de veces. No, ya sé, ya sé que no querés, pero hubo un par de veces que se te cortó bastante. Otra cosa que quería comentar de los TP es si pueden, cuando envían los TP, mantener una cadena en el mail del mismo TP que esté asociado al mismo mail con todos los alumnos copiados del grupo. Eso también es fundamental para nosotros porque nos ahorra tiempo de copiar a todos los otros alumnos que no estén copiados. Perfecto. Está bien. O sea, todos entiendo que ya tienen el mail arroba fiuba, todos usan Gmail, la plataforma de Gmail, así que, nada, saben que hacemos una cadena continua TP1 y hasta que no se termina de aprobar el TP y ha firmado, mantengan esa cadena con todos en la misma, con todos los integrantes del grupo, porque es más prolijo si no hacen consultas y el compañero no se integra. O sea, muchos de ustedes probablemente no se conozcan personalmente y nada, está bueno que sean ordenados en ese aspecto. Bien. Avísenme si se corta, porque yo vengo embalado y capaz me salto algo. Ahí, ¿viene bien? Ahí va mejor. Sí, sí. Ahí, bueno, puede ser que Natalia prendió la camarita. Ahora, listo, sí. Ok. Ok, entonces, seguimos. Bueno, como les decía, los trabajos prácticos van a tener fecha de vencimiento el fin de semana o principio de semana que viene y les vamos a enviar la planificación donde están los vencimientos de cada TP, las evaluaciones, las clases, o sea, ya sí, estamos bien ordenados de entrada y ese TP por lo general es dos semanas después de terminado el tema en la clase práctica. A veces puede ser una semana o estamos medio ajustados con los tiempos, pero esa es más una idea y también entendemos que hay que entregar los TP en término. Los TP no se pueden entregar infinitas veces, o sea, que vamos a poner un límite de entregarlo tres veces, o sea, la inicial y dos veces más porque tampoco las correcciones deberían ser tan grandes, o sea, una puede ser dos, pero la tercera ya tiene que estar bastante cocinado y lo importante es que la nota del trabajo práctico se define en la primera entrega, pero, esto también hago mucho hincapié, es importante que se le pone la nota, pero si no está firmado, el TP no está aprobado, o sea, no se termina de aprobar, el TP está aprobado cuando está firmado, ¿está bien? Entonces, le ponemos nota y después van a tener algunas entregas más para firmarlo y ahí ese TP está aprobado, para aprobar la cursada tienen que tener todos los TP aprobados, ¿está bien? Todos los TP aprobados, y obviamente nosotros le vamos a la devolución y lo que nos pasó el cuatrimestre pasado es que lo volvían a devolver al final del cuatrimestre, no lo vamos a tomar de vuelta, así que cuando nosotros devolvemos, tienen dos semanas más para reentregarlo, ¿está bien? Entonces, fíjense la importancia de ya de entrada hacer un buen TP porque después eso implica que las correcciones van a ser pocas y que en dos semanas, nada, en un ratito a la tarde pueden hacer las correcciones nuevas que puedan tener, ¿está bien? Entonces, la importancia de que la primera entrega sea una buena entrega porque define la nota y porque les permite que las devoluciones sean más rápidas y, y bueno, vaya mejor todo. Y otra cosa importante es que la entrega del trabajo práctico siempre va a ser antes del parcialito, ahora vamos a hablar de los parcialitos y nosotros vamos a corregirlo durante ese fin de semana para que ustedes puedan tener las correcciones correspondientes y puedan tener, en caso de haber algo que tengan que corregir, tenerlo claro para el parcialito. Entonces, también eso les da otra ventaja y la importancia de hacer bien el trabajo práctico que les sirve para prácticos. y bueno, calificación de trabajo práctico como les dije es la primera entrega. ¿Qué más? Agrega algo de los TPs, Sari, perdón de vuelta que me interrumpa. También es importante la nomenclatura que le ponen a los TPs, o sea, que incluya el número de grupo en el archivo, que incluya el número de grupo, que incluya también qué versión es, si es corrección, si no es corrección. Eso también es importante por un lado porque nos ayuda a guiarnos y por otro lado porque en el aspecto laboral cuando ustedes se reciban es así como se maneja y también en las materias que siguen. Así que ese tema de la nomenclatura es importante. Perfecto. Bien, entonces respecto a la aprobación de parcialitos va a haber un parcial pero lo vamos a evaluar de dos formas distintas. Lo vamos a evaluar mediante la aprobación de parcialitos quizás en alguna otra materia lo han utilizado. Básicamente es ir tomando cada uno de los temas en exámenes cortitos y si cumplen con determinado criterio van a tener aprobado el parcial y si no van a tener que rendir el parcial y en caso de que no puedan optar por esta modalidad porque no llegan con el criterio que vamos a poner van a tener la segunda y tercera oportunidad en la etapa de regulatorios. Acá recomendamos que aprovechen la distancia de parcialitos porque el examen es más corto es más fácil y cuando llegan al recuperatorio son exámenes largos con todos los temas de la materia y se complica realmente no es imposible pero se complica mucho más. Entonces ¿qué más? Aprobación mediante parcialitos pueden ver acá que van a ser seis parcialitos con los distintos temas de los trabajos prácticos y control L entonces aprobación de la materia dijimos con los parcialitos perdón por la interrupción nada los parcialitos van a tener una duración del orden de 40 minutos 45 entendemos que es poco tiempo pero también los evaluamos de esa forma y le damos ejercicios que no son muy muy largos muy extensos bueno eso para que sepan los parcialitos modalidad más fácil la aprobación de la materia y para aprobar por este medio de parcialitos como son seis parcialitos obviamente si aprueban los seis parcialitos tienen la materia aprobada la parte del examen si se aprueban cinco también y si aprueban cuatro les pedimos que también incluya el sexto parcialito porque el sexto parcialito involucra todos los temas de la materia si no van a tener que ir a la instancia de recuperatorio donde van a tener que aprobar un examen mucho más extenso como les decía recién y tienen dos instancias para esa situación ¿qué más? después mediante parcial completo como les dije son todos los temas salvo el último TP y dentro de los criterios de aprobación nada es importante tanto las cuentas los resultados son preguntas que siempre nos van preguntando y básicamente lo importante es que conceptualmente estén bien o sea puede haber un error de cuentas pero no puede haber un error grosero de unidades no puede haber ese tipo de temas porque demuestra que no está ok ¿está bien? ¿qué más? bueno la parte de presentismo en clase estar del otro lado nos parece importante y no solo van a aprobar con eso pero va a tener incidencia en la nota ¿está bien? y después tenemos la parte de aprobación del examen coloquio que me parece que no me voy a meter muy de lleno en esta instancia porque estamos lejos todavía y seguramente lo van a preguntar y nada sepan que está separada una parte práctica y una teórica y tienen que aprobar las dos instancias primero la práctica después la teórica para aprobar el coloquio ¿está bien? esto después digamos de esta IPDF esta presentación la vamos a subir si no es que ya ya está subida seguramente la de la mañana después yo voy a subir la de la noche y nada lo pueden revisar en detalle ustedes entonces nada tenemos la parte del examen coloquio ya la tienen explicada y bueno consideraciones generales está bien esto respecto al coloquio y esto sigue siendo también respecto al coloquio que no me voy a meter ahora ahora sí llegamos a la parte formas de comunicación tenemos el campus de la asignatura vamos a usarlo fuertemente más ahora que usamos esa plataforma para tomar los exámenes para hacer las inscripciones a algunos algunos exámenes también de la etapa de coloquio obviamente vía email ahora estamos todos prendidos al mail es fácil de seguir eso durante las clases obviamente vamos a ver ese tiempo y hoy en día no debería haber problema de comunicación estamos todos online y sabemos cómo manejar todas las herramientas que tenemos al alcance y nada adelante con eso bien tema departamento de estabilidad nosotros pertenecemos al departamento de estabilidad facultad de ingeniería tenemos el número de teléfono que no creo que lo vayan a usar porque no creo que haya nadie no va a haber nadie en el departamento tienen el mail del departamento de estabilidad donde si tienen algún problema burocrático con las inscripciones o algo que quieran ver lo pueden resolver en estabilidad arroba fi.ua.a tienen un facebook del departamento tienen un facebook perdón un facebook del departamento un instagram del departamento y un facebook perdón un instagram de del turno son de los dos turnos de estabilidad 2 así que los invitamos en este momento por favor vayan chequeándome los seguidores que por lo menos un instagram didáctico muy importante ese instagram ahí está ahí está pero en condición obligatoria seguir al instagram para probar la materia eso seguro seguro o sea certificado de inscripción al instagram y de meter un par de likes si no comentarios likes si quieren tirar un like no fuera de joda aunque sí un poco de joda en ese instagram vamos a subir algunas cosas que pasan en las clases vamos a subir memes con 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 respuestas ocultas a exámenes quizás nada de tanto no pero sí algunos tips para para no olvidarse en el examen ya hay algunos creo que están subidos como historias viejas no sé cómo cómo es eso pero nada si pueden súmense que hoy ya vamos a estar subiendo algo espero o si no en estos días y después obviamente en el en el canal del departamento van a quedar grabadas las las clases bien acá ahí abajo ya tienen igual creo que lo habían copiado en el chat ¿no? ¿alguno me confirma que lo esperaron en el chat? sí, sí yo lo puse ah buenísimo entonces recuerden todos los que estamos acá si ya ya confirman que quieren estar en el curso de la noche o si son condicionales y que confirman que están en el curso de la noche o si son condicionales y quieren ir a la mañana y están acá con las dudas pueden ir a la mañana les recomendamos que se queden acá porque vamos a estar bien y nada por favor completenlo y si conoce un compañero que hoy no pudo venir ni a la tarde ni a la mañana que también lo complete y ¿qué más? que completen eso todos lo tienen que completar y nada eso es una posibilidad que le estamos dando que con la virtualidad no tenemos problemas que se cambien de cursos pero intentamos que sea más o menos equiparado y por último bueno estamos para ayudarlos a aprender una materia de fundamental importancia en la carrera de ingeniería civil también esto se lo agradecemos a Luis que vende bien la carrera pero es la realidad esta materia es la materia troncal donde van a aprender un montón de cosas estamos para ayudarlos y acompañarlos y nos podemos equivocar o no saber algo pero vamos a encontrar la solución y acá bueno agradecemos que ya estén con nosotros acá hay un repaso de todos los los ayudantes colaboradores que estamos aquí presentes y no sé si alguien tiene alguna duda respecto a esta presentación ¿me quiere comentar algo? ¿o Natalia ¿quiere decir algo más? no Natalia no quiere decir más nada ¿alguno de ustedes quiere decir algo? no hay nada para decir entonces dicho todo esto ni una pregunta algún alumno que diga algo todavía no habló ninguno ninguno que diga hola acá tienen que participar claro o sea porque si no se pudre todo habló Juan Boto que quedó como admin cuando te fuiste que quedó como admin no cerró la sesión no hizo nada ah mirá ok bueno zafamos bien Juan pero bueno alguno que diga si escuchó digamos no sé si hay alguien de otro lado fíjense lo que es no tener no sé hola acá estamos acá estamos ahí tengo una pregunta me parece sí tengo una pregunta con respecto al campus el curso ya está habilitado nos van a matricular ustedes o nos tenemos que no se tiene que matricular ustedes entiendo yo no lo encontré no lo encontraste no o sea busqué los únicos que me aparecieron fue el de la teórica pero no vi que diga justo uno no no claro es el mismo que bien es el mismo que la la teórica ah no hay uno para la práctica no no es un paralelo es el mismo es el mismo perfecto los cursos para todos buena buena pregunta gracias ya vamos y otra cosa que ahora parece medio trucho pero los que usaron en la presencialidad me gusta saber los nombres entonces ahora retrucho pues leo que dice Leandro o sea si no dice preguntaba vos cuándo te llamas pero ahora retrucho pero créanme que era una de las pocas habilidades que tengo bien entonces dicho todo esto vamos a cerrar esta pequeña presentación antes de pasar a a una parte un poco más lúdica que parece raro pero bueno para primera clase vamos a hacer una cuestión lúdica vamos a mostrar lo siguiente y con esto prometo que durante la clase de hoy no voy a insistir más la clase de hoy después posiblemente un poquitito más pero la clase de hoy ya me quedo en el molde entonces fíjense lo siguiente esto que está acá fíjense esto de acá a ver si están viendo están viendo esta es la primer clase del cuatrimestre pasado donde estaban todos con la cámara apagada no sabía quién era cada uno nada así arrancamos y fíjense cómo pasamos Navidad fíjense esto mirá esto era Navidad estábamos en Navidad yo estaba con el arbolito acá con el pelo ahí medio que no sabía qué hacía estaba Natalia acá y teníamos los compañeros estaba Amelia también Amelia fue alumna y fíjense digamos lo que genera la diferencia de tener una camarita prendida o no entonces de vuelta camarita prendida y por otro lado también tenemos el final del curso del 2020 del primer cuatrimestre 2020 donde mirá todavía tiene el pelo un poco más corto todavía ha crecido tanto y fíjense que estamos todos haciendo una técnica que ya van a aprender que va a ser importante para programar cursada también estamos desarrollando fíjense como también acá hay caras conocidas acá está Manuela acá está Antual y acá está Nicoy que ahora están desde el otro lado así que está bueno que que sepan estas cositas y por último voy a mostrar algo como vendedor de de juegos o de de cuestiones fíjense esto acá acá estamos todos los de los ayudantes primer cuatrimestre 2020 y acá hay dos personas recontra pixeladas pero mal pero son los campeones del mundo porque fueron los campeones del Cajute que el Cajute es lo que vamos a hacer ahora que va a ser una una cuestión de preguntas que les vamos a hacer y van a tener que responder en poco tiempo y el que gana es el campeón del Cajute y va a tener una imagen de esta que vamos a generar y va a tener un premio y para que crean y me crean que el premio se cumple a pesar de de la virtualidad en el Instagram les vamos a informar al respecto la edición de la imagen fue mía ¿cómo? la edición fue mía de la imagen ahí está la edición fue mía fue Marco dar una foto que no sé dónde la sacó en el cajón toda rota pero bueno más o menos la piloteó la hizo rápido la hizo en un minuto y bueno ahí Camila pregunta si el campeón promociona no no promociona pero es como que si sos campeón nada te está vinculado a los que nada quieren estar arriba y le va bien la materia y después son ayudantes así que ese es lo que venden y el premio que van a ver después por el Instagram hay comida de regalo también vamos a ir viendo eso tiene su beneficio tiene su beneficio y aparte van a practicar y van a estar en tema entonces chépeo 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 Gracias.